Es la primera vez que esto ocurre desde que Chile se transformó en un lugar atractivo para los inmigrantes. Pero el caos en el transporte, las bajas expectativas económicas y el descenso en la oferta laboral están haciendo que los extranjeros la piensen dos veces antes de continuar aquí en el país. El dólar ha sufrido demasiado y la gente ya no lo está alcanzando como para mandar, porque si mandan 50 mil pesos, le cobran 50 mil pesos de envío y ya no hay negocios para ellos. Así que por eso yo creo que ya quieren volver a sus países. Juan Carlos vende jugos y colaciones junto a Lovely, quien hace tres años llegó desde Puerto Príncipe, capital de Haití. Sí, se ha afectado mucho, pero la venta se baja, la gente no viene a comprar. La gente viene a comprar, pero pura verdura y la fruta, la comida no se vende mucho. Es por tal razón que muchos piensan en el retorno y las cifras ratifican esa tendencia. El pasado mes de octubre el número de extranjeros que salió de Chile superó a los que ingresaron. Más de 380 mil personas entraron, pero 390 mil se fueron, generando una diferencia de casi 7 mil extranjeros menos en el país. No habíamos visto esta disminución, por lo menos durante este año, en comparación con el año pasado, y los flujos de los últimos 5 años siempre habían sido positivos. Fue por esa misma razón que muchos venezolanos cruzaron medio continente para instalarse acá. Con este puesto de arepas, fritangas y empanadas, el fantasma del retorno también está presente. Y tampoco está tan fácil elegir a dónde ir. Lo que pasa es que otro lugar en este aspecto de Latinoamérica, la cosa se pone difícil, porque si vamos a Colombia, también en Colombia está medio complicado. La Argentina también, México también. Entonces te van quedando como muy pocas opciones. Estoy preocupado porque así empezó Venezuela. Entonces el consejo que le doy a todos los chilenos es que piensen las cosas bien, no destruyan su país. Póngale ganas y más nada, trabajar que sí se puede. A la hora de puntualizar la nacionalidad de las personas que se marchan, el ranking lo encabeza Bolivia con más de 12.000 personas menos. Le siguen Perú, Venezuela y Colombia. Según los expertos, el fenómeno de los bolivianos no se sabe muy bien a qué se debe. Puede ser por las elecciones, puede ser justamente por las nuevas expectativas del nuevo gobierno en Bolivia, puede ser por temas de oportunidades. Y estamos esperando justamente los próximos tres a seis meses, cuando tengamos no solo los datos de entradas y salidas, sino también los datos de solicitudes de visa, que también han ido disminuyendo en los últimos cinco meses. Alexander llegó desde Santa Cruz de la Sierra. Llega dos años en Chile, pero dice que este será el último, porque apenas junte un poco más de plata, regresará a su país. La situación de acá se ha puesto muy complicada por la alza de los precios en realidad, y más que todo también por los arriendos. Y la verdad creo que puede ser por eso que la gente se esté de ahí, y por el poco trabajo que queda acá. Otro país que también está envuelto en protestas, manifestaciones y demandas sociales es Colombia. ¡Dos de espinaca! Y es que para andar pasando penas, mejor en el país de uno nos cuenta este vendedor. ¿Has visto con preocupación lo que pasó últimamente? Sí, sí, es una pena lo que está pasando, porque de todas maneras eso influye mucho para el desempleo y todo. Entonces, la pone uno a pensar. ¿Conoce alguno? Economía y todo, y el peso baja. Entonces ya no se puede mandar la misma cantidad de plata para Colombia ni nada. Es en lo que viven, lo que sienten y piensan muchos extranjeros, que por primera vez en cinco años no descartan hacer las maletas, abandonar Chile y retornar a su país. Gracias. 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 Gracias.